Que auto saludarles en una nueva edición de su segmento informativo SINAPRE TV. De inmediato pasamos a las informaciones. El pasado lunes 19 de abril, familias del municipio de Nagarote fueron sorprendidos por un fuerte tornado que causó daños en la infraestructura de algunas viviendas. A lo inmediato las autoridades brindaron acompañamiento y respuesta a las familias. Veamos el siguiente reporte. El gobierno de Nicaragua a través del SINAPRE y autoridades municipales de Nagarote garantizó el acompañamiento inmediato con la entrega de planes techo a las familias que resultaron afectadas por el tornado del pasado lunes 19 de abril. Hemos visto daños materiales, hemos visto como los techos volaron por los aires, hemos visto los daños en las viviendas. Sin embargo, también es cierto que hemos visto a la gente muy serena, muy tranquila, muy confiante, muy clara de que tienen un buen gobierno que los está acompañando y que tienen la esperanza de que van a poder reconstruir y salir adelante después de esta eventualidad. Uno de los barrios más afectados por los fuertes vientos fue el Jerónimo López, donde se les entregó planes techo para la reconstrucción de los techos de las viviendas afectadas. Bien agradecido por todo el apoyo que nos han dado y nos siguen dando porque desde anoche hemos estado siempre visitados. Contenta por su ayuda, que fue demasiado rápido, más de lo que esperábamos yo creo, y pues agradeciéndole al gobierno por su pronta respuesta, su ayuda a todas las personas que lo necesitan en estos momentos. La efectividad de los planes de respuesta y protocolos ante situaciones de emergencia quedó evidenciada con el accionar rápido de las autoridades de gobierno, garantizando así el bienestar y seguridad de las familias. Todos tuvimos inmediatamente, unos quizás en 8 minutos, otros tuvieron 15 minutos de los más que estábamos todos ahí. Y todo el mundo estaba claro que el primer paso era salvaguardar a las familias. El primer paso era ver los heridos, los golpeados, la gente que estaba sufriendo, los que estaban con choques de nervios. Y todo eso se cumplió protocolariamente al 100, de manera tal que en ese momento nuestro interés era eso. Después el siguiente paso fue ya visitar casa a casa para darle el abrazo solidario a la gente, pero además una vez que ya teníamos claro cuáles eran los barrios realmente afectados. Autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones de la bodega del Programa Mundial de Alimentos PMA. El por qué se lo presentamos a continuación. Autoridades de SINAPRED, Ministerio de Educación y el Programa Mundial de Alimentos realizaron un recorrido por las bodegas de PMA, donde se realiza el proceso de empaque de las raciones que son destinadas al reforzamiento de la merienda escolar y a las familias afectadas por los huracanes ETA e IOTA. Y vamos a ver cómo se están preparando estos paquetes. Tienen un total de 43 libras de diferentes alimentos, aceite, harina, arroz y frijoles. Y son paquetes por 15 días para familias de los niños que van a la escuela en los territorios afectados por los huracanes. Y pueden ver que todo está bien pesado, está bien conservado en los paquetes y se van a entregar ya a partir de hoy con el cargamento de los camiones en diferentes áreas del país. Durante el recorrido presenciaron el proceso logístico de pesaje, empaque y traslado de los alimentos consistentes en aceite, frijol, arroz, harina y maíz, los que estarían destinados a entregar a 64.023 familias de estudiantes afectados por los huracanes ETA e IOTA. Como recordarán, el programa que el gobierno expresivo, el comandante Daniel, organizó para atender a las familias afectadas por los huracanes contemplaba el reforzamiento por un lado de la medienda escolar, pero también paquetes familiares que se llevaron en diciembre directamente a las comunidades que es el momento, digamos, más próximo al impacto de los huracanes, pero dentro de la estrategia el segundo paquete se lleva complementando el cuerpo que se hace a través de la medienda escolar. Entonces esta mañana no solamente queremos ver en general los paquetes, sino también el proceso de cómo se elaboran, porque tratando alimento es una cuestión muy importante el tema de la calidad, cómo se manejan, cómo se manipulan, cómo se conservan, cómo se transportan. Entonces eso ha sido un elemento importante que hemos venido coordinando con el TMA. Sigue llegando la medienda escolar a los centros de estudio. Hoy siguen saliendo camiones hacia el norte y hacia la ciudad. Y estos paquetes ahorita trasladan la medienda de mayo a agosto. Adicionalmente están trasladando mediendas reforzadas, o sea, dos raciones calientes de mediendas por día en el corredor seco y además en los municipios más afectados por los huracanes Eta e Iota. Del 19 al 23 de abril, un equipo técnico del SINAPRED se movilizó a la región autónoma de la costa caribe sur nicaragüense. Los detalles en esta siguiente nota. Del 19 al 23 de abril, técnicos del SINAPRED realizaron una visita técnica en la costa caribe sur para la realización de un diagnóstico de los procesos marinos post-impacto de los huracanes Eta e Iota. Esta es una actividad que no lo estamos viendo como institución, lo estamos viendo como sistema y están incluidas cada una de las instituciones, organismos y niveles territoriales que permitan enfrentar y protegernos de esta amenaza. Dentro de la actividad como tal, realizamos recorridos completos en la isla grande y en la isla pequeña donde realizamos perfiles de erosión, realizamos perfiles en cada una de las costas donde han sido afectados, también el levantamiento estructural. Recogida la información, se procederá al análisis de la misma para realizar propuestas de acciones efectivas que mitiguen las afectaciones y vulnerabilidad de las familias que habitan en la zona. Entonces, para mí, la iniciativa de la presidencia, del gobierno, es muy importante, es bastante importante para la población corneleña. Y yo miro que esto es un lugar especial para que hagamos, aunque sea una rompeola, para recuperar las olas porque especialmente aquí, perdemos la playa. Entonces, este lugar adecuado que yo miro que hasta tenemos roca abajo, ya tiene el fundamento y llegar allá, y ya tenemos. Muy interesante, yo creo que a todos los islenios les gustaría. Este proceso contó con la participación y acompañamiento de estudiantes de la Universidad Bicu de Bluefield, Fuerza Naval, líderes y lideresas de las comunidades y demás instituciones que integran el Sistema Nacional de Prevención. Y en este mismo orden del 19 al 24 del corriente en el Caribe Sur nicaragüense, se desarrolló una serie de talleres con distintas temáticas para el fortalecimiento de capacidades de respuesta en situaciones de emergencia. Veamos a continuación. Entre el 19 y 24 de abril, el SINAPER preparó a la costa Caribe Sur en el tema de manejo de bodegas, almacenamiento, distribución de alimentos y avituamiento en situaciones de emergencias y desastres. Es importante porque eleva nuestras capacidades de respuesta. Nos fortalece también porque hacemos refrescamientos de información, actualizamos información y nos sirve también para que los niveles de respuesta estén de acuerdo y alineados a las estrategias que tenemos a nivel nacional, a nivel regional y a nivel de todos los territorios que nos permitan atender adecuadamente a la población para poder enfrentar los tipos de fenómenos naturales o antropogénicos. Estos esfuerzos son parte de las acciones que se vienen desarrollando para el fortalecimiento de capacidades de respuesta en situaciones de emergencias y desastres, donde la seguridad de las familias es la prioridad. Hemos llegado al final de las informaciones. Recuerde que a través de nuestras plataformas digitales puede informarse de todo el trabajo que se viene desarrollando para el fortalecimiento de una cultura de prevención a nivel nacional. Les acompaño Alexis Alonso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!